regresamos nuevamente mis amigos con más del contenido de polanquito en los deportes recuerde que estamos en vivo desde nuestro canal de youtube polanquito en los deportes llevamos para los 30 mil seguidores también por la página de agenda oriental puntocom señores kelvin amigos que nos escuchan jose también nuestro control master acaba de caer el primer general los astros de houston fueron barridos dos a cero o sea en la serie de huaycar en el día de hoy acaban de caer calientico derrotado está la imagen señor director cinco carreras por dos uno tigre de detroit señores sin nadie no hay ningún nombre el nombre más destacado de los de los tigre de detroit ustedes saben quién es javi báez y está lesionado y otra vez el que se lesionó porque el equipo yo no lo quería decir porque el equipo que está entonces cayó el primero ya calientico por dos cinco por dos los tigres de detroit derrotando a los astros de houston primera barrida ya por ahí también los reales de kansas city si todavía no del tiempo mientras estemos aquí también está derrotando una carrera por cero regresamos nuevamente acá señor director a los orioles de bóltimo otro favorito cayó un favorito y de qué y de qué manera barrido en su casa recordar que esta serie es al mejor de tres dos si usted gana los primeros dos usted va va muy bien entonces ahora era destacar que ya se conoce el rival de los guardianes de escribir eso iba a decir que ya el próximo sábado ya los guardianes saben que tienen rival tienen rivales no es que ya detroit desde ahora puede viajar para cleveland ya ahora mismo ahora mismo el sábado no yo van con no sé si irán a su casa puede ser que vayan ahora mismo a detroit y viajen el que mañana es jueves kelvin exacto este friend y comiendo post temporada que pueden que viajen mañana no no este post temporada hermano que mañana es jueves ya si tú tienes un juego el sábado para aclimatarte acondicionarte en una ciudad busca sea aunque que son muchas de esas cosas están resueltas eso eso es de una vez frente de la familia que nos veamos por zoom o que nos vamos por por feinstein por donde ellos quieran pero no creo que bien que viajen a detroit y después es poco probable porque sólo que lo va a cansar más y no tiene sentido porque son dos días exacto darle crédito a detroit que te lo decía detrás de cámara y te lo digo aquí en vivo me recuerda a la arizona del año pasado guardando la distancia que se llevaron a equipos poderosos ya detroit que al 10 de agosto tenían récord prácticamente 8 o 9 por debajo de 500 tuvieron 31 un ganado y 13 perdido con una efectividad de 2 puntos 72 la mejor de la liga y un más un diferencial de carrera de 62 llevaron a los astros que como dije anteriormente final de la racha de los astros de y otros señores independientemente del caso del caso si bien es cierto que el principal crédito es para los tigres de detroit que avanzan a la serie divisional la realidad es que también hay que quitarse sombrero para unos astros de justos que en las últimas siete temporadas dominaron polanquito en los deportes lo que tú y las a la serie de campeonato desde el 2017 y a cuatro series mundiales si yo creo que esta victoria de detroit puede inflarlo es uno de los favoritos es que están ahora mismo súper inspirado o sea tú empezar en la casa y no empezar en la ruta y sin la esperanza de ir a la ruta de ir a la casa exactamente no vamos vamos eso lo vamos a colocar y destacar el polanco también por primera detroit avanza en la post temporada por primera vez desde la temporada del 2013 lo recuerdo como ahora cayeron en nosotros lo recuerda en el sexto partido entre los mediarrojas de voto con cuadrangular de chaybot torino los votos pasan a la serie mundial así que por primera vez desde el 2013 habían pasado 11 temporadas desde la última vez que los tigres detroit pues habían pasado a otra serie así es saludar a jesús santana que está en vivo con nosotros de nuestra cuenta de instagram también ahora kelvin vamos a pasar con los mejores latinos de esta temporada 2024 o sea aquellos jugadores que nos pusieron a nosotros como nosotros decimos a brillar en alto y a poner nuestros banderas podríamos decir así señor director así puede colocar la imagen vamos a empezar con los latinos primero de posición que vemos que anthony santander fue el latino que más cuadrangulares despachó 44 hay también una mención especial para juan soto que disparó 44 cuadrangular también el oso marcelo zuna que se quedó en 39 así también como josé ramírez que se quedó en 39 a uno del 40 40 así es igual en las empujadas kelvin josé ramírez 118 fue el latino más destacado ahí con 118 carreras juan soto llegó a 100 si el oso el oso llegó a 100 también lo que él también lo que él lo que él no llegó a dar los 40 cuadrangulares de oscar hernández se quedó en 99 willy adame se remolcó también más de 100 carreras entonces se quedó por también futura lesión obviamente kelter martes así es en bateo vladimir guerrero juniors quien lo iba a decir 323 de averaje kelvin ahí este muchacho que antes del partido de las estrellas una incógnita primero lo iba a cambiar y con una probabilidad de tener una de sus peores temporadas pero se supo levantar y supo venir o sea desde atrás como nosotros decimos y dar 30 cuadrangulares empujar 100 carreras y terminar con un astronómico promedio de bateo de 323 o sea pocos dominicanos tuvieron esta vamos a decir virtud esta temporada de batear 300 o más y agrégale que conectó 44 dobles así mismo 44 así se conectó 44 estaba confundiendo con él con jose ramiro entonces en anotadas se quedó con 39 siguen anotadas juan soto con 128 anotadas ahí quien no cosa teniendo al juez aron josh claro que tras que disparó solamente 58 cuadrangulares y él siempre estaba en base o sea él tuvo más del 50% mira vamos a decir ahí de las anotadas que vinieron de la mano de el juez aron josh sí que soto que quedó segundo en todas las grandes ligas en anotadas solamente el japonés shohi otani que tuvo 134 así es también decir que en las bases robadas el corre camino él y de la cruz que pensábamos en un momento que se iba a robar 120 pero quedó de envasar esto quedó con 60 y señor no hay que no es fácil tampoco robar bases con todo aunque esté bien todo ahora mismo no es fácil entonces con se regresamos acá nuevamente señor director para continuar con más poniendo otra imagen él y de la cruz 67 carreras decir que llegó a 100 o sea en sus últimas dos temporadas o sea no es fácil sea el promedio que él lleva de bases robadas y quedó líder absoluto o sea en todas las grandes ligas también y jose ramírez se robó más de 40 bases exactamente 41 que ese es otro otro de los dominicanos también que tuvieron una excelente parte sabe que se robó más de 30 también calladito víctor robles visitan y cuatro bases no tan solamente que se robó no tan solamente que se robó 30 bases sino que tuvo un resurgir con los marineros de sierra dieron la intención de contrato así mismo hoy esperemos que víctor roble verdad que no se pudo establecer con los nacionales de washington y están juntas esas dos ciudades están juntas sierra y washington y están allá arriba entonces es el director para que nos vamos vámonos ahora con los latinos pero lanzadores que tuvieron una excelente actuación adelante que él bueno ahí tenemos a jose berríos ese que tiene ya varias temporadas con los lejos el boricua efectivamente lanzó en el clásico mundial lo recuerdo así jose berrío con 16 victorias fue el latino como tú le decía ayer que difícil se hace verdad para para alcanzar la 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 ventana de de victoria y jose berrío ahí lo tenemos con 16 victoria ya luis gil también menciona especial que ganó un total de 15 victoria franbel valdés también y pablo lópez de atlanta también ambos ganaron 15 reinaldo lo reinaldo lópez reinaldo lópez y freddy peralta 200 ponches el dominicano ahí una cifra también que está en peligro de extinción esa de los 200 ponches también o sea fíjate que nada más fueron dos lanzadores creo que fue que estaría es cubal y él que llegaron a esa cifra también chris el poncho más 200 así chris el también pero mira él lo ha hecho creo que en temporadas consecutivas bueno aquí tengo el dato realmente más de más de más de 10 de 200 más ponches 11 11 no mira en esta temporada en esta temporada ok pero fíjate esta es su segunda temporada consecutiva con 200 ponches o más en la pasada temporada peralta poncho 210 bateadores y ahora se quedó un poquito corto pero llegó a la cifra o sea que es bastante importante o sea de llegar a 200 ponches como en peligro de extinción y fíjate que no llegó a 200 entradas o sea que eso es también bastante importante en 173 entradas y 2 tercios ahora se aumentó las entradas poncho a 210 o sea con una excelente proyecto bajo regresamos acá nuevamente señor director acá abajo para luego seguir con las demás imágenes que es importante dar estos datos del dominicano freddy peralta que le vamos a ponérselo acá a los amigos que no están viendo mira freddy peralta la pasada temporada tuvo una un excelente vamos a decir proporción de ponche por cada nueva entrada cada nueva entrada ahí está señor director tuvo 11 aquí está su proyección 11.4 ponches la pasada temporada cada nueva entrada y el ponche sobre base por bola 3.89 es algo alto también porque la pasada temporada dios 54 base por bola entonces esta temporada vio descender caer sus números como nosotros decimos porque poncho menos y la frecuencia también también bajo bajo un punto 10.4 ahora mismo la tiene de por vida en 11.3 muy buena o sea porque cada nueva entrada tu ponchar 11 banteadores o sea eso es eso es y fíjate que solamente muy por encima del promedio un solo año no ha podido estar en cifras doble que fue en el 2022 que tuvo en 9.9 pero después todas regresamos acá nuevamente el director todas las demás temporadas de él ha estado por encima de la media o sea que es 10 ponche o más por cada nueve temporadas entonces continuamos kelvin bueno los líderes las bases por bolas louis hill hay líder con 77 entre los latinos indico el que el anterior señor director el que menos dio el que menos sí exacto porque 77 exacto base por lo también mención especial el dominicano ronel blanco también es 68 freddy pero también con la misma cantidad 68 hay mención especial para esos lanzadores latinos también por ahí tenemos a brian bello el a él el que fue la comida roja de boston por ahí sí bueno le dieron la bola el primer día y le dieron una moñita le dieron creo que fue como 70 millones no fue una le dieron casi 60 50 no pero hay uno porque hay unos bonos y que redondió ahí que no son malos me lo sabe que también destacarán aunque ya fue eliminado ronel blanco que a pesar de la buena temporada que tuvo él fue sacado la rotación de los satores ayer tú yo como 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 relevista así es no es que como hemos dicho el plan cambio yo estoy en berlán de estaba para relevar pero del mismo modo un lanzador de la estatura de ahora de los padres de sandiago que japonesa mejor dar visitar 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 está en el bullpen por este pronto y cómo se lanzó a la rotación no y no tan solamente la rotación sino de cómo terminó también esa lo importante a quién sacó y cada quien no que el rol o sea en este tipo de no es lo mismo una serie divisional que va a ser un 5-3 que tú va a necesitar una una rotación un poco más larga que más amplia que éste es claro entonces ahora que tú tienes que poner como decimos lo mejor de los mejores ahí ya en los últimos dos encasillado la expectividad en manuel clases 0.61 señores como dice su apellido clase qué clase de temporadas estaba poniendo en manuel 0.61 dominando por completo a todos los relevistas cerradores de las grandes ligas igual 47 salvamento regresamos acá nuevamente señor director aunque no fue el líder que el bien porque creo que hubo un un relevista de los san luis que creo que él no fue el líder de las grandes ligas de la liga no por eso de todas grandes ligas que salió 49 49 pero él fue si el líder de la liga americana con 47 y en manuel clase a la verdad que el vinque como dice su nombre poniendo unas clases de temporada mis amigos también antes de que te menciones menciona también no quiero al pasar porque está tanto ronel blanco como frambel valdés a nivel de los lanzadores abridores también hubieron entre los líderes de efectividad de las grandes liga blanco cuarto en toda la grande liga con 2.80 y frambel valdés 2.91 que se da al pasar por eso ambos de los atros de houston vamos a actualizar la pizarra antes de la pausa kelvin una carrera por cero en que ir rotando los reales de cansa city los orioles de bóltimo en la cuarta entrada nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos con más del contenido de palanquito en los deportes vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete!